El nuevo líder del Partido Popular ha presentado este jueves en Barcelona la que será la nueva cúpula del partido. Pablo Casado ha nombrado a un hombre de su máxima confianza Teodoro García, secretario general del partido. Alguien que estuvo a su lado durante la campaña y fue uno de los artífices de su victoria en las primarias. La exministra de Sanidad en el gobierno de Rajoy, Dolores Monserrat, sustituirá a Rafael Hernando como portavoz en el Congreso, mientras que el portavoz en el Senado será Ignacio Cosidó. Casado ha valorado mucho quién le ayudó a hacerse con la presidencia del partido y ha tenido muy en cuenta a María Dolores de Cospedal y a su equipo. La ex número 2 será ahora vocal en el Comité Ejecutivo, un cargo que también ha ofrecido a su rival en las primarias, Soraya Saez de Santa María, que de momento no ha respondido al ofrecimiento. Gracias. Gracias.